¡Papá America! ¡Papá America! ¡Aquí van a aquí este vecindario của todas du ransom! ¡Si! Con un minuto veinte a dos de rumbo, ven, el rival de esta noche Para toda la marcha, un gran abrazo El viento de la camposita de esta noche, puedan brindar de todos los viernes de esta noche ¡No van a brindarles! ¡Vale, basta! ¡Regales para todos! ¡No van! ¡No van! ¡No van a brindarles! ¡Esta es una fiesta para ustedes! ¡No van! ¡No van a brindarles! ¡Y esta noche voy a regalar una t consolidografía de la competencia Bonosde Severn Bursle a la mujer que nuve Maxa, a Choy, corrida del escenario próximo ¡Vale, va a una playera de los豆 dice ya está, a ver! ¡No va, te das!and ziehen la mano, allá va ¡Ala, a la cálculo, válame! ¡Válame! ¡Vávale! Pues ponemos sencillo tocando la radio para todos ustedes, esto se llama Quiero Tenerte, se regala música. 1, 2, 3, 4. Música. Ingeniero de audio, regreso de la música de DJ, por favor. 1, 2, 3, 4. Oigo que quiere tocar, escucha mi canción. Ya está todo preparado para el reventor. La niña quiere tocar, va a pasarle a la fiesta. Quiere reventar. La caja cojera sin otra estrada. La fiesta está armada para gozar.